Música Yo primero me comí unos viajes re profundos de que yo realmente era un hombre, ¿no? Hasta que pude entender que no, que no soy un hombre, o sea, es como me siento pero no lo soy Yo no sé lo que es ser mujer, pero yo no nací mujer El canter era el tío cutito, el tío mariquita, el tío... Después me impuse, no, soy la tía Que bueno, que la gente empiece a acostumbrarse, que hay matrimonios de personas del mismo sexo Yo le aclaré a mamá, mamá, yo no ando con un cartel diciendo, soy gay, mi señora O sea, nos casamos, somos un matrimonio como cualquier otra persona, dos personas que se aman Lo vi a él y dije, güey, quiero hacerlo, tengo que hacerlo Porque sentí que él estaba haciendo lo que yo necesitaba, lo que me faltaba O sea, qué valor tuvo él para hacer lo que no lo tengo yo A la edad de 23 años, cuando yo viajé a Buenos Aires Y ahí me hice totalmente una chica trans La gente no está acostumbrada al término de la transexualidad, del transgénero Ellos no podían creer que un hombre se pueda transformar en una mujer Somos seres humanos igual que ellos, nada más que como somos así, ellos ya que somos enfermos Yo no soy enferma Hay personas que han sufrido maltrato, o sea, golpes justamente En el hecho de plantearse querer vivir una opción sexual distinta Mi compromiso viene de ser mujer y haber soportado la violencia de ser mujer toda la vida La violencia forma parte de la historia y de la cultura nuestra Entonces llega un momento que hay muchas cosas que ya no se perciben como violencia O son violencias que no se perciben como algo peligroso, ¿no? Si una mujer camina por la calle y la miran de forma asquerosa y violenta y le dicen cosas No siempre se reconoce como violencia, ¿no? De que salió la nueva ley, el casamiento, los documentos nuevos, la gente se está abriendo más Mientras uno le moleste al otro y le respete su perímetro y su forma de pensar Por más que no estés de acuerdo con el mío, libre, libertad Respeto y libertad